Acá están preparándose para el básquetbol, todos, Padre Rafa, ¿cómo está Padre Rafa? Todos saludos, y acá todos preparándose psicológicamente y deportivamente para el juego, aquí está nuestro hermano, y Chuyote, no, es por favor, y Chuyote, por favor, y Ángel, dinos Ángel, te estás preparando y todo para este juego, ya acabamos de jugar, ya ganaron, bueno, ni modo, regálales el triunfo, no te preocupes, lo regalaron, se lo regalaron, muy bien, aquí están todos, Padre, Turito, Padre Turito, enhorabuena, todos muchachos, bien jugado, No, pues como quieras, yo en el esfuerzo, aquí está el equipo, el equipo del CI, que van a jugar, ya, entre los muchachones, todos los muchachones, No, por favor, todos los muchachones, que van a jugar, el torneo de básquetbol, muchachos preparados, ya, muy bien, acá están los muchachos de boli, del mayor, y del CI, están jugando, del seminario mayor, y del CI también, ahí están todos comiendo, poncho sin perder la pose, y yo acabo de saltar, ¿qué están comiendo? quiero ver qué estás comiendo, y acá está nuestro hermano también, que está súper enchilado, ¿qué estás tomando? agua de... agua de... Hola, ¿cómo estás? Sí. Gracias. Saldo cero en accidentes, doctora. Saldo cero. Saldo cero. Qué bueno, qué bueno. Saludos. Saludos. Déjalo, déjalo. Está vivo, padre. Saldo cero en accidentes, doctora. Saldo. 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 Bueno, ahora estamos a la hora de la comida, Jaime. Mira, hace un palio para todos allá. Todos los están allá, todos los están comiendo. Estamos comiendo un rico menú de pollito. Estamos tomando un minuto con tortuguitas, estamos con espagueti, todo. Sí, la verdad es que hemos estado divertidísimos en este novenario, es el segundo día de este triduo. Y aparte estás súper cansado porque jugaste futbol, entonces todos me han conseguido mirar, allá están todos estudiando, están haciendo todo eso y ahorita nos vamos a ir a descansar y nos vamos a ir a jugar un rally con ganas y ahí vamos a estar tomando y vamos a tener escenas de ahí. Así es. Ahorita vamos a dejar que tomen, ya nos van a dar el postre y entonces ahorita nos vamos a seguir divirtiendo y quédense aquí porque estamos en la acción semi. Estoy volviendo, este es el segundo día del novenario y miren, estamos hoy, estamos bien contentos porque todavía hemos estado haciendo un gran padre, pero recuerden, mañana... Jaime, postre. Hasta postre nos van a dar, eh. Vamos a ver qué es lo que están dando. Es un rico postre, ¿bola? ¿Qué es? ¿Cuánto? Es flan, muy bien, mola, pues mira, está súper rico, flan de queso, tarracata... No, sí, sí, es flan de queso, sí, es flan de queso. Como ven, nos la estamos pasando súper bien, en este es su programa Acción Semi. Obviamente que Darío ya terminó. Mando un saludo, Darío, por favor, al programa, para que toda la raza, aquí ya, miren, jugando fútbol, ah no, voleibol, ya, en realidad, en realidad, en realidad, llegó a la cancha y se tropezó. ¿Verdad? Se tropezó. Está poniendo un calzón ese medio. No, siguen de ahí. ¿Te gustó la comida? ¿Te gustó la comida, Francisco? Él es mi, él es mi camarógrafo y el... Buen comida de 15 años. Ya ves, ahí, aquí está Capos, que le da las reflexiones, también está comiendo y está con nosotros. Y aquí está algunos parroquianos de Corpus Christi que los mandan saludos a toda la raza de Corpus Christi desde el programa para que lo vean. También están aquí el diácono Alejandro Hernández, con todas sus... ¡Nantes! ¡Ah! Alejandro Central. ¡Alta Hernández! Sí. Corración volteó. Bueno, esto no lo vayan a poner. Pon nuestros conductores del menor y del C.I., toda la raza del menor aquí. Ya están comiendo con ellos para que... Pues ahí están barbiendo a Juli. Ah, no es cierto. Ah, un saludo para toda la raza. Para los carismáticos. ¡Amén! Muy bien, un saludo para todos. Ahora sí está el diácono Alejandro Hernández aquí comiendo, que se carga de cultural. Nico, aquí está el Puma. ¡Acción, séme! ¡Acción, séme! ¡Acción, a la acción! Aquí está Josué, tu voz en la iglesia también presente aquí. Estamos... Ah, aquí está Marcelo también, de Mateo 1.18. 1.11. Por ahí va. ¿Qué puede decir? Ah. Está pagado. Claro que sí. Y le mando también muchos saludos aquí a todos. Al palito también, que me gusta. Ahí está. Y Alexander anda por allá. Aquí presenta Piedras Negras. Y ahí están todos. Ah, mira, espérate. También un piojo. Ah, digo. Ah, no es cierto, no es cierto. Siempre se baña Aldo. Siempre se baña. Siempre se baña Aldo. Y aquí está Reinaldo tratando de arreglar el mundo y jamás. Ya aburrió a Leo con sus pláticas. Entonces, ahí está Gustavo Aldo. Ah, mira. Y Alexander también aquí está del mismo programa. Ahí en Aletella. A 13.11. ¿Cuánto es tu hogar? ¿A qué hora es? 9, 9 de la noche. Sí. En el stream. A ver. Muy bien. Aquí está toda la raza también. Nomás, saludos. Un saludo para María Madri. Para Cadereyta. También, aquí hay mucha raza. Y también allá para Marín. Para Marín. Para Gualegua. Así va a decir. Pero es que acaban de apagar la música y toda la raza quiere música. Entonces, les acaban de reclamar que quitaron a Juan Gabriel unas lindas canciones ahí que nos estaban interpretando. Y aquí está toda la raza. Aquí está el Mauro que está también ahí en la escuela. Que canta con ganas. Y un saludo para Acción Semi a todos. Por favor, Mike. Pues, dile ahí a Divino Maestro que nos vea. Por favor. Este muchacho, mira. ¿Y cuántos años tienes? 19. Tiene 19 años y está súper más alto que yo. Muy bien. Jaime, pues, cierra este segmento. Ah, ya caché a Jaime comiendo. ¡Wow! Mira, Jaime está comiendo. Cierra este segmento y ya nos vamos. Claro que sí. Sí, sí. Por la foto. La siguiente actividad es una conferencia que vamos a estar también porque ya dijo vamos a tener un rally. Y vamos a cerrar este día rezando la disperación. Seguimos aquí en el programa Acción Semi.